Seguramente recordarás aquella serie que conocimos en México como Los Años Maravillosos, misma que era protagonizada por un pequeño y encantador niño que nos narraba su vida como adolescente y con la que muchos rápidamente se pudieron identificar. Y es que dicho proyecto televisivo abordaba temas como el primer amor, las amistades verdaderas, las nuevas experiencias y vivencias, así como los primeros fracasos y tropiezos. Por estas y demás razones, la serie gozó de gran popularidad a finales de los años 80 y principios de los 90, tanto así que todavía generaciones próximas tuvieron la oportunidad de disfrutarla en televisión abierta unos años después. Pero lamentablemente ese niño que se robó el corazón de muchas adolescentes y que en la televisión obtuvo gran fama gracias a su papel de Kevin, jamás volvió a ser tan popular como precisamente en aquellos años maravillosos. Por eso hoy te contamos que fue de él. Frederick Aaron Savage nació en Chicago en 1976. Tiene dos hermanos menores de nombre Benny Cala. El primero también se dedicó a la actuación y esta última combinó esta profesión con la música. Por su parte, Fred, como también es conocido, obtuvo su primer trabajo como actor en el cortometraje Dinosaurios, el cual era un video educativo para que los niños se informaran de una manera divertida sobre la época de la prehistoria. Posteriormente apareció en la pantalla grande en la película The Boy Who Could Fly. Ya incursionando en el medio, asistió a su corta edad a varios espectáculos de televisión y en 1987 llama la atención por su gran talento en el filme A Princess Bride. Un año más tarde llegaría el proyecto que le dio fama hasta nuestros días, interpretando a Kevin Arnold en The Wonder Years. Su paso por el programa le dio la oportunidad de con tan solo 13 años estar nominado dos ocasiones a Los Globos de Oro y al Emmy, por lo que se convirtió en el actor más joven en recibir estos honores. Durante esos años apareció en distintos filmes como Viceversa y A Little Monsters. Al dar por concluido su papel de Kevin en Los Años Maravillosos, Savage se refugió en papeles de cintas para televisión como When You Remember Me y Christmas on Division Street. Años después prestó su voz para varios programas de animación como Family Guy o Quintusible. Al visualizarse cada vez más como adulto, realiza apariciones dentro de la serie La Ley y el Orden y Boy Meets World. Además también inició un nuevo proyecto de vida como director en episodios de series en la pantalla chica como Drake y Josh y Big Time Rush para el canal Nickelodeon, así como Stan Raven y Hannah Montana para Disney Channel. También se desempeñó como productor en los programas Phil del Futuro y Two Broke Girls. Es así como ha destacado y ganado en premios como los director Guild of America. En cuanto a cine, su más reciente participación fue en el filme Hombres de Negro 3, como la voz del alien cazador de recompensas. Hoy en día Fred Savage tiene 39 años y está casado con el gran amor desde su infancia, Jennifer, con quien tiene dos hijos. En cuanto a su carrera profesional, seguirá dentro del medio, aunque la mayoría de las veces siempre detrás de los reflectores. Yo soy Berenice Maldonado y esto es Cinema TV.